Piazza andare piano piano como Adriano Celentano Picos da Gris, Picos da Gris, se arrima lontano Cuando nací de triunfo Entendí que había sido capaz de ganar Hace millones de hombres ranas en celular Y a mi gran nivel, ni trampas El segundo quería estudiar alemán Pero volcó en las caderas de mamá ¡Ay, vaya a decirlo! Como me amo, tú ya no puedes Hacerme daño, soy un ser divino Ven a donarme, qué buena suerte Amarme tanto Amarme tanto Tona bien No, lo entenc ¿Sí? Tampoco me lo digo que no tengo que subir ¡Sí! 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 Dipo contra el sprinkle Nehley ¡ psychology y art lo que arguing en Ecuador Gracias por ver el video.